Los coliseos vuelven a vibrar, las ilusiones brotan por la piel, la mente y el cuerpo se concentran. La técnica, el talento y la fortaleza se revolucionan. Todo se acelera porque inicia la Liga de Todos y para todos, la Liga Argos Futsal. No te pierdas sus jugadas y los goles que motivan a tu corazón. El fútbol revolucionado vuelve a WinSports.